hola qué tal familia gamer espero se encuentren muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo para canal y bueno esta vez metieron una nueva caja en la tienda que se llama caja de extra rudimentario vale vamos a ver este vamos a dar nuestro punto de vista quise meterme a lo que son las estadísticas para ver qué posibilidades hay y me marca error el cual no sé cuáles sean las posibilidades de sacar este personaje pero ya saben que estas cajas pues para sacarte un personaje hay que gastarle bastante el cual pues bueno no pienso gastarme tengo casi 10.000 cps pero quiero guardarlos porque se viene una nueva ruleta que está bastante guapa creo que es la del payaso que sinceramente si nos alcanza nos la vamos a sacar completa entonces voy a tratar de sacarlo con unos cuantos giros les voy a dar unos giros de 10 y unos giros de uno no no vamos a ver si corremos con la suerte y pues bueno vamos a dar nuestro punto de vista igual es golem sinceramente así a vista normal pues parece como si fuera un bulto de basura sinceramente pero ojo que a mí me gusta mucho lo que es su careta algo como tóxico algo algo que a mí me llama mucho la atención su chaqueta anaranjada y y pues bueno no está tan mal igual no hay que subestimar estas vestimentas ya que después con el tiempo van a hacer algo que cuando vea un jugador este tipo de vestimentas van a decir de dónde sacaste esa vestimenta se van a quedar con ese pensamiento de ahí tenemos una mochila que sinceramente en lo personal no me gusta tenemos otro personaje de nomad que pues bueno igual que el que estaba regalando en la temporada pasada pero diferente igual pero diferente un gesto que creo este ya esto ya está o si no mal recuerdo ya lo había yo conseguido pero si no es algo parecido no no me crean mucho un avatar un marco un aerosol que pues bueno no le encuentro como que chiste no sé qué se refiere a con eso una tarjeta de vista sin efecto skin de carro skin de motocicleta y ya de ahí siento que sería como puro relleno estaba lloviendo este y este sí me gusta a pesar de que se ve como algo extraño se ve algo como que llama la atención no sea hay algo que me atrae de esa skin y de ahí pues bueno ya puro relleno y pues bueno vamos a darle unos giros de 10 sinceramente yo no soy muy afán a estas cajas pero bueno vamos a ver si corremos con la suerte de poder obtener algo vámonos por el premio mayor vamos a ver si podemos ganar a este golem y vamos a darle un giro de 10 y de ahí vamos a ver qué corre con la suerte vamos a ver si es que me da y me dio pura de árabe no me dio nada me dio una skin de carro una skin de carro y de ahí nada bueno puro pues nada que algo me pues no prácticamente no me dio nada bueno bueno vamos a darle ahora sí de uno en uno quiero guardar ocho mil cps para les vuelvo a repetir la ruleta también invitarlos al mega sorteo que estamos haciendo mega torneo perdón que estamos haciendo y los voy a dejar el último de este vídeo el vídeo para que vayan a ver y vayan a participar una skin de defensor vamos a darle otro vamos a darle otro no nos dio nada vamos a darle otro no sé si este personaje venga de una saga pero bueno si alguno sabe déjenlo saber en los comentarios o sea un personaje nuevo vamos a darle otro giro vamos a ver bueno en la skin de helicóptero bueno este ya no lo habían dado ahí me dije me dieron créditos vamos a darle otro giro y también recuerden que todos los días estamos haciendo directos en facebook para que vayan a participar estamos haciendo salas todo dependiendo el apoyo que vayan a brindar a las salas de a las a los directos de facebook estamos haciendo salas diarios obviamente si llegamos a la meta que se les pide día a día y vamos a darle otros 23 o giros para ver si corremos con la suerte y de ahí pues bueno ya terminamos el vídeo porque no creo que me dé en dos o tres giros esta skin vamos a ver si corremos con la suerte últimos dos giros para ver si corremos con la suerte y no un paracaídas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y no otra skin de carro y vamos a ver todavía me alcanzamos a darle el último solamente porque vas a dejar tu hermoso like y tu buena suscripción vamos a darle el último vamos a ver si corremos con la suerte y no nos dio nada no pasa nada nos gastamos que como unos 1500 no como 1000 vamos a darle otro todo por el apoyo que me han brindado vamos a darle otro y vamos a ver vamos a ver y no me dio nada otra vez vamos a darle otro quiero guardarme mil ocho mil quinientos cpes para la ruleta vamos a darle otro vamos a darle otro y pues nada más la skin de mochila pues no se ve tan mal pero no está también como que para usarla vamos a darle otro vamos a darle el otro nada más porque luego no me alcanza para las ruletas completas y la tarjeta de vista y pues bueno nada más pues quería yo equipar algo pero pues no voy a subir un vídeo de usando esta ruse nada más falta de editarlo y obviamente complementar otra partidita que sinceramente nos fue bastante bien pero bueno ya esperen el vídeo que esta arma revienta bastante yo se la recomiendo que la cambien en la tienda de créditos y pues nada solamente invitarte a todos los directos que estamos haciendo en facebook y a invitarte a lo que es el torneo que a finales de este vídeo te voy a dejar los vídeos para que vayas a participar es súper fácil más de 7.000 más de 7.000 cps en premios y el código bueno más bien no hay costos para que vayas a participar bueno espero te haya gustado el vídeo si es así déjamelo saber con hermoso like si eres nuevo invitarte a que te suscribas y sin más nos vemos en otro próximo vídeo bye bye